Bueno, buenas noches, gracias por estar. Estamos presentando la cuarta edición, esta vez en el camping de la UOM, en el kilómetro 10 de la Ruta 1, con una propuesta de artistas y de empanaderos y de artesanos que hacen una fiesta que quiere ser una fiesta representativa de Rincón y que potencie las capacidades tanto de los empanaderos como de los artesanos y de los artistas que tanto necesita la parte de la costa de esta provincia. Así que bueno, desde las vecinales de Rincón, de la unión de vecinales, de estas cuatro vecinales que lo organizamos, muy contentos de apostar porque sea una fiesta cada vez más grande. ¿Cuál es la fecha en que se va a realizar esta fiesta? ¿Y dónde está el camping de la UOM para la gente que no lo conoce? Bueno, para aquellos que no lo conocen, el camping de la UOM, por supuesto, el mejor camping que hay en la zona, por eso lo elegimos. Queda en Ruta 1, kilómetro 10. Así que bueno, el día 16, domingo 16, a partir de las 11 de la mañana, esperamos a todos, a todos, para que se hagan presente ahí, para disfrutar no solamente de algo gastronómico como es la propia empanada, sino también de una linda tarde con artistas de primer nivel, a nivel nacional también. Y bueno, y de todo lo que conlleva una fiesta como esta, que con tantos sacrificios estamos haciendo. Así que los esperamos a todos. ¿Cuál es el costo que tiene la entrada y cuántas personas estiman ustedes que pueden estar presentes? Bueno, el costo de la entrada, buenas noches, el costo de la entrada es 1.500 pesos. Estamos también alargando una promoción de 3x2. Y bueno, cuánta gente esperamos, y muchas, todas, las que quieran, las que puedan venir. El año pasado tuvimos alrededor de 2.500 personas. Este año aspiramos a poder elevar ese número, y bueno, y que nos vayan conociendo de toda la región. Qué buena posibilidad para también la gente que se dedica a la cocina. Los empanaderos, le llaman ustedes, que también es una salida laboral y afianzar el rol que tienen los emprendimientos de esta naturaleza en la zona costera. Sí, totalmente, porque aparte de ediciones anteriores, hubo algunas personas que han ganado, que se han animado a abrir su roticería, que han participado representando a Rincón de algunas ferias gastronómicas y turísticas en otras partes de la provincia. Eso tiene que ser, tiene que ser una ventana, una oportunidad para que todo lo podamos aprovechar, y que no solamente ganemos nosotros desde la organización, sino que ganen los empanaderos, los artesanos, obviamente la propia WOM, porque exhibe, digamos, y muestra el hermoso camping que tiene, pero también los artistas. Así que, si ganamos todos, la fiesta va a seguir creciendo, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Enormenmente agradecido. Para cerrar, ¿recordamos la fecha? Bien, el domingo 16 de abril, a partir de las 11 de la mañana, en el predio de la WOM, ruta 1, kilómetro 10. Esperamos a todos, a todos, porque van a disfrutar de un lindo espectáculo. La grilla de espectáculos es increíble. Sí, la verdad que sí, el año pasado Caldenes fue un éxito, y la gente quedó muy contenta, por eso aspiramos a volver a traerlos. Bueno, la callejera, que también tienen un show precioso, bueno, no puede faltar el chamamé, y la cumbia con Hernán Narvaez. Gracias. 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 Gracias.